Bienvenidos a este canal informativo Noticias de la Liga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania afirma que con Occidente se acercan a una victoria. El repliegue ruso en la ciudad de Kherson ha significado un importante triunfo para las fuerzas ucranianas, aunque Rusia advierte que nada ha cambiado respecto a la administración territorial. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania afirmó el sábado que Occidente se encamina hacia una victoria conjunta después de la retirada de las tropas rusas de Kherson en el sur del país tras casi nueve meses de combates. Esa ciudad fue la primera en caer tras la invasión de Ucrania ordenada en febrero por el presidente Putin. Eran muy pocos los que creían que Ucrania sobreviviría, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano al reunirse con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en la cumbre del sudeste asiático en Camboya. Está ocurriendo y nuestra victoria será nuestra victoria conjunta, una victoria de todas las naciones amantes de la paz en todo el mundo. Blinken, por su parte, alabó la extraordinaria valentía del ejército y el pueblo ucraniano y prometió que el apoyo de Estados Unidos continuará durante todo el tiempo que sea necesario para derrotar a Rusia. En la región vecina de Mikolai, que los rusos no lograron capturar pese a meses de arremetidas, el gobernador afirmó que toda la región salvó Kimburn. En el sur está bajo control ucraniano. Ahora, con esta ciudad también abandonada, la gente en Rusia debe preguntarse ¿para qué sirve todo esto?, añadió. Sin embargo, el canciller ucraniano Kuleva advirtió que el conflicto continúa y que Kyub sigue viendo cómo Rusia moviliza más reclutas y lleva más armas a Ucrania y pidió que Occidente le siga apoyando. El ministerio ruso de defensa informó que fueron retirados más de 30.000 soldados rusos. La recaptura de Gerson sería un golpe político y simbólico al presidente ruso Vladimir Putin y abriría una vía a que las fuerzas ucranianas retomen toda la región con acceso al Mar Negro en el oeste y al Mar de Azov en el este. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El recrudecimiento de la ofensiva rusa en ciudades alejadas del frente de batalla junto con todo este tipo de discursos incendiarios nos está dando pistas de la necesidad que tiene o que realmente lo que quiere Vladimir Putin es sentarse efectivamente en una mesa en una mesa de negociación. Tenemos que ver en el contexto más amplio que es el que incluye esa solicitud a Estados Unidos, Francia y el Vaticano para poder negociar los términos de alto riesgo que deja fuera, por cierto, a la propia Ucrania. Y esto también lo tenemos que marcar dentro del contexto electoral norteamericano. Recordemos que el día, creo que el día 9 de noviembre tienen lugar las midterms, las elecciones de medio término en Estados Unidos que probablemente hagan que se haga con una victoria del partido republicano que no es partidario de continuar enviando dinero y armas para apoyar a Ucrania. Por tanto, no creo que veamos ningún avance significativo en este marco hasta que pasen esas elecciones de medio término que van a dar algunas de las pistas más importantes para ver cómo evoluciona la guerra, si sigue estancada como estamos viendo en la actualidad durante todo el invierno o si efectivamente se avanza, digamos, en términos de diálogo al menos diplomático para llegar a esa mesa de negociación. Claro, pero estás hablando, Ruth, de esa mesa de negociación. También parece como si Putin estuviera poniendo excusas porque está hablando de la provocación a China, ¿no? Con la crisis de Taiwán. También está diciendo que si Occidente está incitando ese conflicto con Ucrania. Bueno, eso es un discurso que nos muevo en Vladimir Putin. Estos términos de negar la existencia del Estado y de la nación ucraniana, de la desnazificación, de la desatanezación, que es la última palabra que se ha utilizado en el Consejo de Seguridad ruso, no son términos que nos debieran de sorprender. Este es un discurso articulado sobre la hegemonía del pensamiento nacionalista ruso de base étnica que considera que el pueblo ruso está por encima de cualquier otro pueblo eslavo que tiene derecho a controlarlo. Más allá de eso, toda la arquitectura de alianzas estratégicas que ha tejido Rusia tendremos que ver hasta dónde es capaz de soportar un incremento de la guerra. Lo cierto es que si Occidente hace caso de lo que está demandando Zelensky, que es una escalada de conflicto, que se le proporcionen unos determinados misiles que sean capaces de llegar al territorio ruso, estaremos ante una escalada muy peligrosa de esa guerra. Si nos fijamos en las últimas decisiones que se han adoptado desde Washington, se les ha negado precisamente a los ucranianos la recepción de estos misiles, algo que, claro, no ha gustado a Zelensky. Por otro lado, Putin escala a nivel de discurso y escala también en la utilización de esos misiles iraníes que afectan a las infraestructuras eléctricas ucranianas con ese objetivo de congelar al pueblo ucraniano y hacer que desista en parte de su contraofensiva. Lo que estamos viendo ahora es que en breve todavía no ha llegado porque estamos con estas temperaturas muy extrañas para la época del año en la que estamos, pero la llegada del invierno, yo creo que las dos partes quieren que se queden estancados los frentes porque están absolutamente estenuadas tanto por parte rusa como por parte ucraniana. Y además, en el caso de los ucranianos, siempre es mucho más complicado avanzar en operaciones de ataque que de defensa. Pero ese mensaje, Ruth, que estabas comentando, ese mensaje está calando al final en la sociedad porque al final estamos ante la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial, como dice el presidente ruso, porque además está diciendo que es la más peligrosa y la más impredecible. El primero que se sospecha que es impredecible es él. Sí, evidentemente, durante el periodo de la Guerra Fría fue un periodo de máxima estabilidad a nivel mundial, no solo en términos geopolíticos, sino en términos de política interior de los propios estados. En el caso de los países occidentales, si miramos a Europa, de absoluta congelación de los sistemas de partidos, de las cuestiones de tipo político. Y en el caso de los países de órbita soviética, también máxima estabilidad sin democracia, por supuesto. Por tanto, lo que estamos viendo ahora es un punto de inflexión en la reconstrucción de una nueva articulación, una nueva arquitectura de gobernanza mundial, en la cual Rusia y China, fundamentalmente, pero no solo, quieren poner las bases de una nueva arquitectura global. Y sobre esas bases es sobre las que quieren construir. ¿Cuáles son los dos grandes rivales sistémicos? Son Estados Unidos y China. Y acompañando a cada uno de ellos, por un lado está Rusia y por otro lado está la Unión Europea. La cuestión es ver cómo lo que sucede en Ucrania impacta más allá de Ucrania, porque hay algo de lo que tenemos que ser muy conscientes. Esta guerra no es una guerra que solo concierne a Ucrania, es una guerra que va mucho más allá porque lo que está poniendo encima de la mesa es un cambio de la arquitectura de gobernanza internacional que conocemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, las reglas no están escritas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.